Ahora venimos con el final, pero yo tengo que romper un huevo, pero vení, un minuto, un minuto. Ya estamos con el final, volvemos a los del fuego para cerrar, bien arriba todos tocando y atacando. ¿Romó no? Por favor. ¿Quién es? ¿Quién es? El cantante. El cantante. Veterano ya. Veterano ya. Bueno, bueno, bueno. Lo matamos. Lo matamos. No, no. ¿Qué? ¿Qué parece que deja la música? En realidad, ¿en qué contexto? Franco Torche, por favor, ayúdenos. Deja la música, ¿por qué? ¿Él quiere pelear profesionalmente? ¿Tiene 56 años? ¿Es un amateurismo? ¿Tiene que ver con alguna cuestión física de un desarrollo muscular? Es un muy buen entrenamiento y una muy linda técnica. ¿Te dijo él? Está diciendo en este momento, empezó esto como una práctica física. El agua está demasiado fría como para poder nadar, que es aquello a lo que se dedicaba hasta hace poco. Y a partir de los golpes, a partir del puño, empezó a descubrir un mundo y lo está pensando. Lo está pensando. Descubrió un mundo a partir del puño. Y aquí rompemos con nuestro... Martillito. Martillito de madera. Este huevo que va a mostrar la foto. Sí. El famoso que deja o no la música, pero por lo pronto encontró una nueva pasión, que es el boxeo. ¡Rompemos! ¡Rompemos! ¡Listo! ¡Despacio! ¡Listo! ¡Que hay que comerlo! ¡Despacio! ¡Saque la foto! ¡Ay, a ver! ¡Ay, no te puedo creer! Lo tengo acá. Te lo muestro. ¿Ahí? ¡Sí! ¡Mirá! ¡Ah, no es Calamaro! ¡Qué pasa es Calamaro! Calamaro, miralo con los guantes. Boxea y es una bomba en la tarde porque no es un émulo. ¡No es un sacerdote! Es Calamaro que se dedica al boxeo. ¿Los guantes son de quién? ¡Lo importante! ¡Sí! ¿Qué? ¡Qué huevo que se puede comer! ¡Lo importante! ¡Esto es chocolate de verdad, señores! ¡Nos vamos con lo del fuego! ¡Vamos con lo del fuego adelante! ¡Hasta el lunes! ¡Gracias, güey! ¡Feliz espacio! ¡Con amor! ¡Con amor! Ojalá este fue borrara el de mis sueños Y poder desdibujarte Ojalá pudiera ahogarte en un charco lleno de rosa y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre Ahogarlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano Se pudiera borrar Vuelve corazón Vuelve corazón A mi lado Vuelve corazón Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches En un día Para no volverte a ver Y ojalá y te me alivaras de mis sueños